Gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, amigos, bienvenidos a un video reacción a la tienda de Fortnite, cracks, amigos, tenemos un nuevo gesto, así que venga, vamos allá, y si amigos, vamos a resonar a esta tiendita con un buen reggaetón, amigos, empezamos aquí en el espacio, ok, básicamente, bro, bro, ¿cómo se llama? Xenomorfo, ok, interesante, la verdad, crack, esta, esta skin, bro, está bastante interesting, bro, la verdad, hasta con aquí, con con la mochilita, la verdad, está bastante increíble, crack, vamos a ver este gesto, ok, está bastante interesante este gesto, bro, luego tenemos aquí una cola de Xenomorfo, ok, y tenemos a Ellen Ripley, ok, interesante, con una mochilita por acá también, y una pantalla de carga bastante potente, crack, no me jodas, bro, está bastante increíble, vale, 2200, este lote, y tenemos, oh, tenemos aquí, y esto, bro, ¿qué es esto? wow, wow, jeje, bro, está bastante loquísimo, amigo, ¿y esto qué es? brazo de exoesqueleto, montacargas P5000, nave de descenso Cheyenne, ok, interesting, cracks, interesting, amigos, vamos abajo y vamos a ver, ah, bueno, aquí está por separado, por si lo quieren comprar separado, crack, y amigos, todavía tenemos aquí a Billie Eilish, lote real, ey, 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 ok, interesante, bro, la verdad, bastante increíble este mote, buen bailecito ahí por allá, y también tenemos Bad Guy, ok, increíble, uff, 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 bastante, bastante potente, y musiquita aquí, crack, pero, no se puede escuchar porque tiene un copyright hermoso, amigos, Diosa Nike, bueno, básicamente, bueno, ya tiene dillitas aquí, la crack, y es un skin que, la verdad, a mí me parece, la verdad, una tremenda locura, me encanta este skin, no les voy a mentir, para nada, crack, y tenemos Diosa Nike aquí, pero en Lego, tenemos Mochila Victoria Alada, tenemos Pico Llama de la Victoria, y tenemos Victoria Alada Planador, y por último, tenemos un gesto, salto de la victoria, amigos, Nike es la diosa de la victoria, así que, venga, tenemos aquí todavía a Avatar, Lot de Zuko y Katara, cracks, así que, increíble, amigos, la verdad, bastante potente, vamos a verla, ok, aquí está Katara, aquí está Katara, ese lo lego, y, bueno, Odre de Katara, el garrote de la tribu Agua del Sur, tenemos a Zuko por acá, crack, tenemos a Zuko aquí, Vaina de Zuko, Sables de Zuko, bastante interesting, crack, y luego, amigos, tenemos aquí, bueno, por separado, ok, y tenemos a Paquete Top, Bainphone también por acá, amigos, vamos a ver, Top Bainphone, y también tenemos estilo Lego también, y cinturón de estruendo tierra, martillos de guerra, crack, bastante interesante, y, bueno, aquí tenemos el ráfaga de aire, un gesto, amigos, se escucha bastante fuerte la música, ¿o no? Ahí está, la verdad, amigos, tenemos ahorita, yo estoy escuchando, pero yo sé que es un regatón intenso, ok, así que, cracks, lote casillero de los campeones de la TwitchCon, ok, lote casillero, vamos a ver, aquí está este skin bastante potente, y este, bro, ok, un gesto por acá, ¿qué es lo que saca? Oh, nice, oh, wow, ok, me gusta, me gusta, what? Ese es un planador halcón, uh, amigo, la verdad, yo no me he visto esto, la verdad, ok, muy interesante, este es el, uh, ok, y glitch, tenemos el glitch aquí también por acá, y mi gente, rama, eh, fría, por separado, ok, ah, pero esperen, pero, ah, oh, my God, amigo, es personalizable, no me jodas, bro, papel, ok, blue, ah, bastante interesante, crack, no me jodas, qué locura, crack, qué tremenda locura, amigos, las tortugas ninjas están aquí todavía, así que, bueno, obviamente, aquí tenemos a Leonardo, tenemos a Miguel Ángel, tenemos a Donatello, y Rafael, crack, ok, pero, Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, y Rafael, ok, los cuatro crack, están por acá, bastante, bastante increíbles, y, eh, bueno, básicamente, pues, la verdad, el lote no está nada mal, está bastante razonable el precio, y tenemos aquí, lote Abril O'Neill, crack, tenemos Abril O'Neill, y también tenemos por acá, crack, a Mr. Splinter, ok, 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 no tenemos aquí gestos, no, no, aquí estamos bien, amigos, 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 tenemos toque característico, tenemos el nuevo pequeño super vehículo, crack, crack, aquí está esta tremenda locura, eh, bueno, de gesto, que es nuevo, crack, así que está bastante potente, ey, 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 chuku, 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 ey, 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 chuku, chuku, amigos, y bastante increíble, lo pueden, bueno, poner ahí con todo, eh, en batalla campal, Fortnite Festival, y Lego Fortnite, la verdad, está bastante potente, amigos, me gusta este nuevo gesto, y amigos, tenemos un lote poder floral por acá, vamos a ver, tenemos hombre excéntrico, ok, y también tenemos a flor de ensueño, bastante interesante, crack, eh, bueno, ese es, todavía es con un poco de verancito, se viene, crack, bastante chill, y luego aquí tenemos, ajá, ok, tenemos movimientos de primera, ey, 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 y mi gente, lote, todavía está lote banana, banana ontología, pero es plata, platanocrates, el banano, banano, bananosofo, ay, ay, no, no puedo, ok, es si luego también por acá, pergamino potásico, y herramientas del bananosofo, y el mito de la caverna de plata, platanaton, amigos, demasiadas letras, la verdad, crack, pero está la verdad, bastante potente, ese skin, y también tenemos samurai por acá, crack, eh, bueno, lote samurai, y lote endo, ok, y mi gente, pistas de improvisación, también tenemos por acá, equipamiento para festival, también por acá, crack, eh, ok, micrófono, también tenemos guitar, nice bro, acres anárquicos, ok, 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 y mi gente, aquí está el paquete de misiones de subida de nivel, consigue niveles y bloquean recompensas, ok, bastante interesante también, este skin, me gusta bastante, crack, vamos a inspeccionar, miren, crack, una tremenda, la verdad, locura, uff, me parece la verdad, muy bien, amigo, y también tenemos a Billy Elish por acá, cracks, miren esta locura, obviamente es una colaboración, eh, bueno, que está al siguiente nivel, y vienen muchas más, amigos, y tenemos club de Fortnite aquí, cracks, que bueno, paquete de, um, vista previa de estilos, eh, bueno, tiene bastan varios estilos, crack, pero voy a hacer un videito, básicamente enfocándome en, en este, ok, así que bueno, lo voy a subir después de este, vamos a ir paquete de inicio de misiones de Fuse, y paquete de misiones de estrella estridente, crack, bastante interesante, podemos verla, neblina estelar, la verdad, muy, porque muy bien, crack, tenemos aquí alas de arpía, ok, me gusta, y paquete de guardián de la galaxia, vamos a inspeccionarlo rapidito, tenemos a Drax, tenemos a, Ruth 20, 20, y tenemos por último a Mantis, y amigos, aquí está, inmensabilidad de las nueces, ok, me la como, ok, baile de Groot en la maceta, Groot, 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 y mi gente, aquí está paquete de ejecución perfecta, y por acá, paquete Binderman 2.0, paquete de inicio y operación brillante, amigos, espero que les haya gustado este videito, básicamente tenemos aquí un nuevo emote, pequeño super vehículo, así que cracks, denle me gusta, suscríbanse, así no lo he hecho, y hasta el próximo videito, chao, chao.